Muy buenas, bienvenidos al canal En el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis este juego que estáis viendo aquí en pantalla Street Fighter 2 Gratis en vuestra Playstation 4 y vuestra Playstation 5 Para ello simplemente tendréis que entrar al Store y buscar este juego que se llama Arcade Vamos a echar para atrás para que veáis como es Vale, se llama el juego Capcom Arcade Stadium Vale, y dentro de este juego hay un montón de complementos Entre los cuales vamos a encontrar, vale, entráis aquí al juego Veis que pone descargar, podéis descargar el juego entero Y una vez que lo hayáis descargado venís aquí a la sección de complementos Le dais a ver a todos los complementos Y entre todos estos vamos a tener aquí el Street Fighter 2 gratis Aquí lo tenemos, veis Llegamos aquí, pone Capcom Arcade Stadium, Street Fighter 2 gratuito Le damos aquí y nos pone descargar Nos ocupa nada, simplemente 10 megas Le vamos a dar aquí más lo que ocupa el juego Algo ha salido mal, bueno vale, no sé por qué no me deja Pero ya lo estáis viendo, está gratis Vale, no me deja porque tendríamos que descargar primero el juego entero Lo que es este de aquí, vale Descarguemos primero esto Y una vez que tengamos este descargado Ya vamos a descargar el complemento, vale Para que nos pueda funcionar Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado la información Podéis suscribiros, dar a like y compartir este vídeo Para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!